Música He podido ser testigo del extraordinario desarrollo del Perú desde que fuimos país invitado de honor en el año 2004. Música Y estamos a un muy alto nivel y más aún me sorprende que hasta el día de hoy cada año con Perú logra mejorar aún más la presencia del Perú. Música Música Lo cual ayuda muchísimo a que la supervivencia y la superdiversidad que brinda a nuestro país sea cada vez más conocido en todo el mundo. ¡Arriba Perú! Música 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 Música